Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Pray Juan Duque Hoy 8 de febrero hablaremos acerca de la hermana Teresa de los Moribundos La hermana Teresa comenzó recogiendo niños abandonados en las calles de Calcuta Cierto día de 1952, caminaba por las calles en busca de más necesitados Vio entonces un espectáculo, una mujer agonizaba en medio de escombros Parcialmente roída por las hormigas, era más un cadáver que una persona La única señal de vida que percibió la madre Teresa fue un débil quejido Que salía penosamente de sus labios temblorosos Fue mi hijo quien me arrojó aquí Teresa la recogió y la llevó al hospital Le dijeron que no había lugar para aquel espectro humano La hermana advirtió enérgicamente que no saldría de allí Mientras no aceptasen a la mujer agonizante La aceptaron, pero no consiguieron devolverle la vida a aquella pobre víctima De un hijo desnaturalizado Después de comprobar resignada su fallecimiento La madre Teresa dejó aquel lugar con el deseo ardiente De trabajar intensamente a favor de los abandonados Le ofrecieron la casa del peregrino Situada en las cercanías del templo de la diosa Cali Protectora de la ciudad La madre le dio el nombre de casa del moribundo No tardó en estar llena de estos infelices Prácticamente sin esperanza El único consuelo que les quedaba era morir en brazos de una madre La madre de los abandonados Tobías alimentaba a los hambrientos, vestía a los desnudos Y daba con solicitud sepultura a los que habían fallecido Y habían sido asesinados Por eso él y sus descendientes fueron amados por Dios Y por los hombres Así lo narra el libro de Tobías En el capítulo 1 El versículo 17 y 18 Que Teresa de Calcuta inspire Muchos corazones sensibles A la necesidad del otro El capítulo 1 Em rare